¡Aquí con nosotros, los Quintachistes! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una cuenta que empieza con B? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡U! ¡U! ¡Aye! ¡Consagratorio! Bueno, los Quintachistes, ¿bien? ¡Buen! ¡Quintachistes! Los Quintachistes, sí. Bueno. Empezamos a contar chistes que dicen más o menos así. ¡Mamá, mamá! ¡En el cole me dicen mes! ¡No te hagas problema! ¡Julio! ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor básico! Siguiendo esa misma temática. ¡Impresionante! En dos palabras. Siguiendo esa misma temática. El nene dice a la mamá, en el colegio me cargan, me dicen fin de semana. Bueno, no te preocupes. Domingo. ¡Magnífico! ¡ OH! ¡Y! Y ¿cuál es? ¡El perro que nunca te abandona! ¿Cuál? ¡El caniche estoy! ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor! ¡Él hace humor básico! Claudio María Domínguez Dice Hola señor Usted es profesor de salsa Sí, me puede enseñar la boloñesa ¡Magnífico! Chicos, vengo de la peluquería Sí, me doy cuenta Te hicieron el corte paloma ¿Cómo es el corte paloma? Te cagaron la cabeza ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor básico! ¡Él hace humor básico! Pronto en Mar de Plata Tengo uno Va un tipo a la farmacia Y le dice ¿Me da un cuartito de Viagra? Pero un cuartito no le va a hacer nada Pero al enano que hoy viene a la noche, sí ¡Magnífico! ¡Yo hago humor básico! ¡Yo hago humor básico! ¡Él hace humor básico! ¡Amarilla! ¡Adeo! 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 ¡Freddy, el de la secretaria! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Le están a pedir... El de la secretaria, Freddy, que compusimos anoche Perdón Sí Vio que usted es el cebador, ¿no? ¿Pero te va a gustar? Sí, a ver ¿Qué hace una secretaria abajo del escritorio de su jefe? ¿Qué hace una secretaria abajo del escritorio de su jefe? ¡Jefe! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¿Qué hace? ¡Perdón, perdón! Vamos ¿Qué hace la secretaria abajo del escritorio de su jefe? ¡Qué hace! ¡La mamá! ¡El Hacéu Morba Cico! ¡El Hacéu Morba! ¡El Hacéu Morba Cico! Internaron a Brian May Ok, gracias. Freddy, estaría muy contento. ¿Cómo engordó Freddy? Abrió la fiscalía, está abierta la fiscalía. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Todo bien? Hoy empezamos un poquito más tarde por esto de la lluvia. No sabemos si... Hasta que lo diga el árbitro. Hasta Colón Estudiantes estamos atendiendo. Colón Estudiantes, sí. Es el único partido que nos interesa. Es lo único que me interesa hoy. Lo demás es partido para careta. Es partido para el resto de la gente. Para el caretaje. Dice que se puede tranquilamente aquí la gente venir a arrepentir. Sí, sí, hoy tengo un caso justamente abrí ahí porque me dijo, mire, me quiero ir a arrepentir. Digo, bueno, vamos a hacer una sección, te vamos a atender hoy sábado, así que va a haber muchas novedades. Y impactante sorpresa, le diría yo. Voy a estar acá cualquier cosa, con que sea como para justificar el Remy que me mandaron a mi casa. Está bien. Bueno, ahora se hace. Manejela. Bueno, siguen los quintachistes. El novio le dice a la novia, creo que te amo. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando pienso en ti, me falta la respiración. No, eso es asma. Bueno, entonces te asmo. Freddy, renuncié a la carpintería. Trabajaba rajatabla. ¡Magnificó! Dice. ¡Va, va, va! En el cole me dicen ensalada. No le des bola, César. Él hace un morbacito. Él hace un morbacito. Le dice, va al carnicer, le dice... Es tranquilo, ¿no? Obvio. Sí. Va un pibe a la carnicería, le dice, tengo sueños eróticos con usted. ¿Usted cree que me va a salvar? Hoy te salva porque tengo un cumpleaños, pero mañana en la noche ni aparezca. O yo hago un morbacito. Yo hago un morbacito. Pericle. ¿Sabés cómo nos gusta sacar fotos a nosotros? ¡Con flash! Es una bocha de vainilla. ¡Genial! Sí. Freddy, ¿la puedo pudrir? Sí. No, no, no. Fernando Bryan. No, pero, verdad. Claude María Domínguez. El señor me mira como diciendo, la batería puede y yo no. Claro, claro, ¿qué más? Sí, sí, sí. Un poquito. Sí, sí, sí. Un poquito. Sí. Va el equipo y dice, quiero un whisky. ¿Cómo no? Lo quiere con uno o dos dedos. No, no, no. Mirá, depende del whisky que tome me... Ahí vos me tenés que tapar. Depende del whisky. Depende del whisky que tome me podés que... No, 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 no. Él no hace humor. Él no hace humor. No, 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 no. Somos cuatro. Si fuéramos cinco, seríamos... ¡Quinti seasons! ¡Bravo! ¡Ven! ¡Vivo, vivo, like you! ¡Y! Luego de la fiesta de fin de año en el hospital, una pareja se conoce y se van a pasar la noche juntos. A la mañana siguiente, el flaco le dice a la chica, le dice, vos tenés que ser cardióloga. ¿Por qué? Por la manera tan sutil que tenés de manejar las cosas. Y ella le dice, vos tenés que ser anestesista. ¿Por qué? Porque no sentí nada. ¡Es muy bueno! ¡Qué magnifico! ¡Oh, oh, 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 oh! Dice, señor, 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 ¿me puede decir cuál es la casa del espiritista? Es más allá. ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno, hijo! ¡Én hace humor más! Roger, digo, May, para May. ¡El plomero! ¡El plomero tuvo mechizos! ¡Son dos gotas de agua! ¡Bien! ¡Es Alfredo Olmeño! ¡Pudra! ¡Pudra! ¡Que la pudra! ¡Que la pudra! ¡Ah! ¡Pudra, papayú! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Vay, vay, 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 v ¡Eso es bueno! ¡Magnifico!